señoras y señores déjenme contarles sean bienvenidos al primer vídeo del día de hoy sábado en el cual vamos a estar hablando de algunas cosas que me llamaron mucho la atención verdad que está pasando con Andrés Manuel López Obrador y otras más que están pasando con algunos personajes que ahorita vamos a ver así que sin más preámbulos vámonos rápido para no demorar mucho en este vídeo y ustedes no se me aburran lo primero que tenemos que hablar y que yo quiero que me dejen su opinión ahí en la cajita de los comentarios es bueno que el día de hoy Andrés Manuel López Obrador inauguró la central geotermoléctrica verdad los azufres en Michoacán junto a Manuel Bartlett este señor que ya hemos estado hablando en esta semana de él incluso hablamos el día de ayer verdad en un vídeo especial en donde obviamente el presidente Andrés Manuel López Obrador está defendiendo a este señor bueno el caso es que este sábado en su segundo día de actividades de supervisión de complejos de la comisión federal de electricidad el presidente de México verdad inauguró la 18 central geotermoléctrica los azufres en Michoacán durante el evento López Obrador afirmó que si el sector empresarial no quiere invertir en el sector eléctrico la comisión federal de electricidad está preparada para abastecer al país entero de energía y ocupar hasta un 70% dice de realmente todo el territorio nacional porque no todo el territorio nacional ocupa esta empresa el mandatario federal señaló que en su gobierno no existe incertidumbre o se ha dado cierta incertidumbre hacia la comisión federal de electricidad pero que para él no existe ninguna que la comisión federal de electricidad va a salir adelante y que se va a levantar con convirtiéndose o o llegando a la cima de cualquier empresa de este tipo en el mundo eso es lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó que no le preocupa si empresas extranjeras no invierten en México que la comisión federal de electricidad tiene la suficiente capacidad para llegar a todo el territorio nacional y convertirse en la empresa número uno de por sí ya lo es en México pero quieren abastecer todo el territorio es lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador algo que me llama mucho la atención porque apenas la semana pasada hablaba precisamente de que no puede reducir el precio de la luz debido a que la comisión federal de electricidad tiene problemas en estos momentos y que una vez que pues se estabilice ya se bajará el precio de la luz lo cual amigos no entiendo de cierta manera pues si una semana nos dice que la comisión federal de electricidad tiene problemas y que se necesita de estabilizar para poder bajar la luz y a la otra semana nos dicen que la comisión federal de electricidad tiene lo suficiente para convertirse en la empresa número uno y competir a cualquier empresa a nivel mundial en su tipo algo que no me queda muy claro pero bueno quieren llegar a todo ocupar todo el territorio nacional y además pues obviamente seguir subiéndonos la luz y seguir pues quedándose con todo nuestro dinero que es la realidad este año subió la luz enormemente ustedes pueden ser testigos de ellos y ustedes nos han dejado de hecho en la caja de los comentarios cómo pagaban anteriormente y cómo sus recibos han subido ustedes son testigos de ellos nos han dado sus casos y pues obviamente saben que no estamos mintiendo el caso es que también se ha hablado diferentes cosas acerca precisamente de Bartlett que es el señor que está encabezando en estos momentos la comisión federal de electricidad uno de los que habló verdad es un señor obviamente experto no o especialista en temas de seguridad y corrupción llamado Edgardo Buscaglia que ustedes tal vez no lo conocen pero bueno es un experto o tal vez sí es un experto en precisamente en este tema de seguridad de corrupción y demás qué fue lo que dijo este señor pues bueno vamos a ver en unos momentos más la investigación realizada por la secretaría de la función pública en torno a las 25 propiedades pertenecientes a los hijos y a la pareja sentimental de Manuel Bartlett fue una ficción inadmisible de una democracia moderna fueron las palabras que dijo este señor especialista verdad en seguridad y corrupción en donde en una entrevista que le hizo Aristegui en vivo en la que también lamentó que la pues actuación de la titular de precisamente la secretaría de la función pública que ya sabemos que es Eréndira Sandoval no dice que no le gusta que empeñe su trabajo en administración que de Andrés Manuel López Obrador y que solamente sea un peón básicamente le dijo eso lo que hizo Irma Sandoval es la payasada en las palabras de ese señor que yo les dije que iba a hacer porque al colocar a una persona mujer u hombre que son simplemente peones le traen un gran desprestigio al presidente fue lo que dijo este señor y es que realmente hay muchos mexicanos molestos muchos mexicanos enojados por este tema de Manuel Bartlett muchos también lo defienden cabe destacar que hay mucha gente que está dividida en este tema de opiniones acerca de este señor que está al frente de la Comisión Federal de Electricidad y es que precisamente volvió a hablar el presidente de México ayer ya lo defendió dijo que no hay pruebas suficientes que lo inculpen defendió en su conferencia mañanera a este titular de la Comisión Federal de Electricidad pero lo volvió a defender y di que dijo no lo ven con buenos ojos porque defiende los intereses del pueblo y aquí yo voy a estar en desacuerdo con el presidente de México lamentablemente porque porque no es que la gente lo vea con malos ojos por defender el patrimonio por defender los intereses de los mexicanos no lo ven con malos ojos porque porque tiene propiedades a su nombre y a nombre de su familia que un servidor público que gana lo que él gana no podría comprarse ni en toda su vida entonces ese es el problema real que existen en los documentos que avalan que esas propiedades están a nombre de su esposa y de sus hijos que las puso a nombre de ellos ahora cuál es el problema que no se ha hecho una investigación profunda ese es el problema no es que lo vean con malos ojos porque defiende el patrimonio o defiende los intereses de los mexicanos los ven con malos ojos porque lo defienden y no se les hace una investigación justa y precisa y profunda claro esto de ser posible que se hiciera una investigación mancharía la imagen del nuevo gobierno de México y no le ayudaría mucho al presidente Andrés Manuel López Obrador que es uno de los motivos por los cuales creemos o especulamos que no se hace una investigación como tal cuál es el problema aquí pues bueno que se hace una investigación medianamente y sabemos que solamente es un teatro no como este hijo este especialista es una payasada pero bueno ustedes qué opinan acerca de esto el presidente Obrador defendió por segunda vez en el día a Manuel Bartlett director general de la Comisión Federal de Electricidad quien fue exonerado de un supuesto enriquecimiento ilito y conflicto de intereses pero bueno a pesar de que fue exonerado mucha gente no se queda contenta con este resultado precisamente porque dicen objetan que no hay pruebas pero bueno déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios acerca de que pues el presidente Andrés Manuel López Obrador lo está defendiendo yo creo que no se pierde nada con hacer una investigación profunda real de ser que es culpable pues obviamente hay que arremeter contra él y de ser inocente pues se limpiaría la imagen de Bartlett pero hacer una investigación a medias eso no es posible por parte del gobierno hablando de México también quiero contarte que bueno ya habíamos hablado del tema de que México y Estados Unidos están haciendo contratos verdad están haciendo estos pues ayuda podemos decir ellos lo dicen como ayuda mutua o bilateral en el problema precisamente del tráfico de armas qué es lo que está pasando pues que a partir del día de hoy México y Estados Unidos en conjunto ponen en marcha un operativo para detener los trae el tráfico de armas verdad así lo expuso el secretario de seguridad Alfonso Durazo quien informó que tanto México como Estados Unidos pues ya van a establecer a partir del día de hoy estos operativos así que bueno ahí está el anuncio empiezan a partir del día de hoy esos operativos para atacar el tráfico de armas que ha sido un problema que Estados Unidos precisamente ha denunciado no amigos vamos a hablar para finalizar acerca del tema de este señor llamado Paul Velázquez Benítez yo sé que esta noticia fue del día 19 lo sé pero me interesa hablar del tema porque porque vi un vídeo que no había visto y el cual es una clara amenaza en contra de este señor el controvertido activista y youtuber verdad paul velázquez fue víctima de un atentado a la noche de pues del 19 de de este mes 19 18 ustedes ya saben pues la noticia ya la hemos visto a través de las redes sociales y pues bueno no vamos a mostrar el vídeo porque obviamente pues youtube nos podría censurar o eliminar este canal el problema es que obviamente si tú no sabes pues este señor fue uno de los que denunció en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador al alcalde verdad allá en Sinaloa cuál es el problema amigos suscriptores pues que días después lo balearon o le metieron balazos en el cuello sabemos que este señor pues no murió en el instante sino que fue llevado fue atendido y estaba en recuperación por lo que nosotros entendemos si ustedes tienen más información sobre esto pues déjamelo ahí en la caja de los comentarios a dónde voy con todo esto pues bueno que vi este vídeo amigos suscriptores donde lo amenazaban verdad la funcionaria en palacio nacional de municipal perdón de los mochis pues le gritó que lo iban a linchar como como ven y justo en la mañana dijo que lo iban a linchar y en la noche fue que pasó esto con este señor vamos a ver este vídeo rápidamente ¿Qué pasa que te vamos a luchar? ¿Qué pasa que te vamos a luchar? Pues ahí está amigos ahí vimos ese vídeo clara amenaza clara amenaza ahora qué es lo que va a pasar pues por el momento no tenemos información de que se esté haciendo una investigación en contra de esta persona ya que pues obviamente sale en un vídeo pues señalando que lo van a linchar o amenazando justo esto fue en la mañana y en la tarde pasó cuál es el problema que al ser un atentado en contra de este personaje pues le dan la razón acerca de las denuncias que hizo en México en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador es obvio si estas personas no temieran si estas personas realmente fuera mentira lo que este señor fue a denunciar pues no lo hubiesen hecho nada como es verdad pues cometieron el error de atentar contra su vida y ahora pues vamos a esperar a ver si las autoridades tanto municipales estatales incluso federales abren una investigación real para llegar pues obviamente al culpable de quien haya pues baleado a este personaje que si no hacen la investigación para mí sería una injusticia puede caerte bien Paul Velázquez puede caerte mal pero estamos hablando de que se necesita hacer justicia en este caso pero bueno déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios acerca de los temas que hemos visto en este vídeo no olvides suscribirte activar la campana para recibir todas las notificaciones en cuanto tomamos un vídeo nuevo darle like a este vídeo si te ha gustado el contenido y también déjame tu opinión en la caja de los comentarios que estaré leyéndola y respondiendo algunos comentarios y nos vemos hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!